Al cielo me está llamando, no entran textos Y para conmigo ver si se inventa un cuento Suena tu llama y quiero responderte Es que contigo tengo cuentas pendientes Y verte solo una vez no es suficiente Y dale despacio, bebecita tú me sube al espacio De Da Vinci viviré un trazo No te comparas, no tienes reemplazo Y dale despacio, bebecita tú me sube al espacio Entre nosotros existe un lazo Pintura en vida de Da Vinci iré un trazo Es que no tienes comparación Yo sé tu comida, ven y ponme tu sazón Mamacita tienes todas las tenis Estoy yo solos en un cuarto, apaga la luz, prende el mini split Yo quiero volver a verte Y de nuevo volver a comerte Llámame si quieres entretenerte Para mi tiempo, baby, sederte Yo quiero volver a verte Y de nuevo volver a comerte Llámame si quieres entretenerte Para mi tiempo, baby, sederte Y dale despacio, bebecita tú me sube al espacio De Da Vinci viviré un trazo No te comparas, no tienes reemplazo Y dale despacio, bebecita tú me sube al espacio Entre nosotros existe un lazo Pintura en vida de Da Vinci iré un trazo Y a mí me encanta tu sabor Tu sabor es que no tienes comparación Y todavía no olvido nada Te he llorado en mi almohada Ella sola se pone la hora Pa' otros hombres ella no da bola No necesita a nadie, ella se lo enrola Y por las noches sale de joda Y no hay nadie como ella lo hacía Que se ponga el día Conmigo noches de acción, con otros es fría Pura poesía, en la cama armonía Y con don en la gaveta por si algo salía Es que el amor en mi mente Te lo hice hasta cien veces Y hoy que me tienes de frente Baby no quiero dejarte ir Mejor ven y vámonos de aquí Para poder volver a repetirlo Como tú nadie me hace lo mismo Y dale despacio, bebecita tú me sube al espacio De Da Vinci vivir en un trazo No te comparas no tienes reemplazo Y dale despacio, bebecita tú me sube al espacio Entre nosotros existe un lazo Pintura en mi vida De Da Vinci vivir en un trazo Es que el amor en mi mente Te lo hice hasta cien veces Y hoy que me tienes de frente Baby no quiero dejarte ir Ahora Ya Ya Y ahora de un soñador Ya 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 Ya